Saludos Gamers, bienvenido a un nuevo video, desde que ahora voy a traer un nuevo Iwana video permanente y lo quiero hacer rápido ya que había empezado como 7 veces Este mundo es un asco, lo voy a pasar en otra forma, en el cielo lo voy a pasar, Iwana video permanente, voy a empezar con Iwana un jugo que es para Iwana Pero no te digo ahora Con sueño Me tiré error, pero nada más en esa parte ¿Y cómo vas a hacer para pasar esta parada? Pues voy a ir a un ciber, que lo voy a pasar Y ya lo grabo con mi celular, arre Tienes que llevar el save Tienes que llevar algo para grabar o bajarlo ahí Nada, pues voy a mostrar mi mayor récord y ya Ahí como que corto ya Da igual O sea, hasta donde puedo llegar Así lo voy a dejar Hasta que empiece a tirar error Bué Bué Bué, pero bué Dije eso, ¿no? Sí ¿Qué hice? ¿Por qué hice? Bué, pero bué ¿Por qué saltó re poco? Bué Fuck Fuck Yeah De bajas de temporada Esto es imposible ¿Por qué me viene por ahí? What? Bué Ok, al sabor y como un bexil Hay una vida de piano No morí ¿Dónde? Pinky so Tuto Típico Típico De De Se me fue la palabra Le toca lo más popa del mundo Y salta Le cuesta reaccionar a las cosas rápidas Creo que por eso Le cuesta tanto piano Pero eso le había tocado Re Contra Re fácil De esquivar Sí, pero como es rápido Se confunde Creo que ese es su problema Con el piano Y nuestro problema Es que no tenemos buenas horas Pero si juegas 80 horas como Pinky Lo van a En algún momento Pero nos aburrimos ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí Porque sí Bué No la concha Lo tiene Pacha Arra ¿Qué? Pásalo Que pase qué Atarmar Pásamelo a GG Spy 3 Arra Sí La concha de la lona Casi Arra Arra Si no quiero Bueno No, pues Qué estúpido Y Y ya ves Cuando nosotros cantamos Goran nos caiga Y cuando él está cantando Nadie le puede caer Se enoja Arra ¿Cómo que no? No me enojo Me cago y li Jejeje Y el volumen se subió todo Yo echándolo mal a hacer Sí Cómo era de esperarse de ti Arra Tocó fácil y me morí Salte como Stinky Arra ¿Por qué me toca así Es difícil Es difícil Es difícil la puta Cosa roja Yo creo Creo que podía pasar Por ahí Pero era un espacio Muy chiquito El juego El juego Nos odia En esa parte Siempre moroya Bien Bien Bueno Llego a la parte Donde Stinky salto A ver Cómo me toca Me toco fácil Cinco pelotas Cinco círculos ¿Fijiste eso? ¿Cómo pasa Arra? Y voy a decir Bacha a morir 39.698 muertes ¿Por qué? Eso es tan No, en serio Digo porque a mí También me pasa Bueno Dejé porque llegué a esa parte Catorce Y ahí Yo lo pasé Rápido Morí ahí En serio ¿Qué? Muere nunca Y yo Sabes que estoy a punto Se voy a descompilar El emperor Y me voy a poner Solo la parte De Miku De la fase verde Me la pongo Para jugar 38.000 veces Si cuando llegue En familia 3 Me salga Hasta Alan sabe De compilar Una iguana Hasta Roy Mera Te dije Que solo tienes Que arrastrar La iguana Al de compiler Y ya Pero yo no tengo Ese programa Pues para algo Existe Google ¿Me lo utilizaré? Bueno Tum 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 Morí Y en serio En serio A ver Voy a hacer Spy 1 y 2 ¿Cuánto tiempo llevas de grabación, Guille? El azul es timing y obviamente un poco de suerte Pero sobre todo timing Pero llego a esa fase una de cada 30 veces que llego a la fase violeta Yo te voy a sacar el timing Yo casi siempre paso la violeta Y yo casi nunca paso la violeta Tengo tanta mala suerte que hasta ahí me muero ¡Luke! ¡Bacha morr! ¿En serio me morí así? ¿Por qué tardé tanto en saltar? ¿Por qué tardé tanto? Solo la fase de tiros es igual Y ni siquiera está la fase en donde se pone rojo No Pues por suerte Baja de ser el pez ¿Te imaginas que después de pegarle todos esos tiros te ponen la puta fase roja? ¡Bien! Es muy difícil la primera fase Ah Puta de un cáncer Mori con los puntitos, boludo Mori con los puntitos No tiene sentido de la vida Nunca muero con los puntitos Ni yo Solo a veces cuando me encierra Uy, este salto Como Camilia 3 Bien Ahí me encerró Lo que pasa es que me quiero pasar primero es el colonel Si te pasas otro no te vas a enojar Yo si me paso otro primero no me voy a enojar No te preocupes si me lo paso No, ni yo Pero digo que me quiero pasar primero este Obviamente no me voy a enojar por pasarme un jefe de Sporrus Voy a jugar Doki un poquín Doki de aburre Si, bastante rápido Al menos voy a llegar a la última fase La anteúltima fase es como la última porque es la más difícil Si Bien, lo pasé, perfecto Si Como Daniel Como Cosmic, bueno Bueno En serio Bolo, salté Salté hacia la manzana Lo hubiera esquivado Si me quedaba quieto Es que no puedo ver hacia donde van a ir Están demasiado cerca Aunque como eres un punto Te hace Se hace un poquito más fácil esquivarlas No Se hace bastante más fácil Esto con Kid no se puede decir Imposible Oigo A menos que tengas Gusmos Arre Ya me jodan la puta vida Esto es la mierda No puede Pasarme ningún jefe No voy a jugar en Peroro Camilia está haciendo stream Se está streameando No me acuerdo el nombre de ese juego Es Tommy el que llamó Quieren pasarse Es que está Tommy Pásense Pobrecito No No es imposible Con mi teclado Con mi teclado Hermoso No No dije que sea imposible Dije que es casi imposible Tommy saluda O sea, yo framechamp Pero haciéndolo Cancel ¿Qué cosa? Saluda No, a Guise le digo que no lo escucho Tommy saluda A Oli Bienvenidos Arre Ray que hace como el rato que está grabando Ah, me da alguien acá King no se puede decompilar No tenemos Si se puede Y mi record Mi record máximo de hacer ese salto Que está en el medium Es creo que es de 5 Y sin hacer cancel Pero le puse para el decompiler Y me dice gmk8.01 Algo así No sé qué mierda Por eso te tienes que esperar No, dice ¿Cómo? Con un programa Vete la mía Mierda Descargar Bueno, era más fácil Bajarse el 8.1 Bajarse un programa Para el que el 8.1 Full Pero ese programa Lo tenía desde u O sea, ¿cómo te cuesta ese save? Sí, me cuesta ¿Y qué? Arre O sea, me costó más Me costó más ese save Que el save que le cuesta a todos ¿El unihop? Sí Que yo ni siquiera usé un unihop Bueno, pero lo pasé Eso es lo que importa Bueno, negro, ya te entendí, arre Che, yo sé que me enteré que a tu vieja le gusta el canelón, arre Canelón No, fuck Entonces nadie juega de buena vida No Ya me lo descargo, arre Tiene un jefe que es Flandre O Remilia, no sé No sé nada de Tou Ni yo T Hay buena vida T Tou, arre Y este jefe no tiene sentido alguno O sea, tiene un ataque Ok Che, no puedo armar, porque pasa cuesta ¿Para qué llamaba? Bueno, yo muteé el micrófono Fuck ¿Para qué llamaba, entonces? Bye Bueno, la wiki no me abre, genial Sí Es el creador de Guanabiette Por mí Yo creo que el creador se olvidó de algo O sea, no puede ser que el ataque sea así Bueno Y así es como Y así es como Tommy ignora a Guille una vez más Bueno No contesta el desgraciado Lee lo que puso en el chat Como si me importara Dice que Dice que no puede hablar No nos importa a Tommy hablar una cierra Sí, la verdad no nos importa Das vergüenza, Tommy Ok, soy un imbécil Se corta en la llamada del otro grupo Bueno El diamante El diamante está roll Bueno, fail se terminó el permanece 2 Eso significa que el juego es fácil Lol Pobre fail No digo que porque es fail se lo pasa es fácil Digo porque se lo termino rápido Se lo termino en 3 días En 2, creo En realidad es Guille Guille, pará Pará, Guille Ah, cierto Es Guille Tommy, colgale a Guille Guille, por favor Pará de romperlo Pobre No seas mucha hueve Lo haces una vez más Porque vos lo haces a propósito ¿Yo? Sí Están lavando aquí en mi casa Pelotudo Ve, qué mierda Comprate un mejor micrófono Tengo el mejor micrófono en tu vida Que cuesta más que tocar Comprate un micrófono que Se configura tu micrófono Para que suene sobre los sonidos Que están cerca Bien Bien, lo pose Pará Recién casi rompo la notebook Le pego una piña y se apago What the fuck Le pego una piña Esto es lo más fácil del juego En serio ¿Qué cosa? Un save Muestre 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 ¡No! Un diagonal al último Es en serio Un diagonal Un diamante ¿Por qué siempre rompo? En el Black Meal ¿O solo está mintiendo? No, lo de compilo Bue Capaz Bien, lo tuve que pasar con Yumi Cancel Te lo paso mañana Ya que tú siempre te vas sin avisar Siempre mueres Ya sé Bueno, esa es la primera parte de Iguana Vida Permanente Cállense ¿Por qué no avisas? En la otra parte voy a hacer otros dos Y en la otra parte otros dos Hice Uku Hespa y uno Y el dos Que bueno, el dos me costó más que el uno Obviamente Como sea Espero que les haya gustado Dale a la medita arriba Dale a la medita arriba Si te gusta Y suscríbete Si no estás suscrito Y quieres ver a Goran besando a Ago Mientras King se masturba viendo fotos de Tommy desnudo What the fuck What Adiós Cállense 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 Garre Cállense 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 Cállense